Muchas gracias compañeros por su presencia y gracias por haber invitado hasta este día. Bueno, yo voy a hablar de la represión, pero de la represión desde otros ámbitos y con otros instrumentos que tiene también el gobierno. La represión es un acto que se realiza ordinariamente desde el poder para detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. La ley es una forma de ejercer la violencia. La ley implica violencia. Ley y violencia son inseparables, son dos caras de la misma moneda. Por ello, el exceso de leyes implica un exceso de violencia. En tal sentido, no debe extrañarnos que junto con la aprobación de leyes que permiten a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de orden civil, también se aprueban leyes que refuerzan los derechos humanos. Son los dos rostros de una misma estrategia. Crear un espacio de ambigüedad y de confusión en el que la ley puede dictar, gobernar y modificar la forma de vida. En el estado de excepción se introduce la violencia pura en el orden jurídico. Es decir, el estado de excepción se generaliza y se instaura como norma y se crea una zona de indefinición donde es imposible distinguir entre la aplicación de la ley y la suspensión de la ley. La frontera entre violencia pura y derecho se borra por completo. El estado de excepción se funda en una paradoja. La suspensión de las leyes se hace en nombre de la preservación y el mantenimiento de la ley. En nuestro país, recientemente, se ha estado modificando todo el marco jurídico nacional, incluyendo la Constitución Federal, a la que los panistas, por cierto, llamaron bodrio jurídico y obstáculo para el progreso porque les impedía vender el sector eléctrico y petroquímico. Ahora se ha reformado prácticamente toda la Constitución y ya no existe más esta prohibición. La reforma educativa, laboral, energética y penal que han sido pactadas de manera supranacionalmente también responden a esta política de preservación y protección de los intereses del poder. Entre las reformas que se han llevado a cabo están las relativas al ámbito político-penal como la reforma constitucional del año 2008, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Único de Procedimientos Penales y en el Distrito Federal el Protocolo para el Control de Multitudes. Todas estas reformas legales no tienen como finalidad proteger a los ciudadanos, sino fortalecer a las instituciones y al Estado. En el caso de la reforma penal, también llamada de juicios orales, que aparentemente buscaba agilizar los procesos penales y respetar los derechos humanos de los imputados y de las víctimas, en realidad restringe derechos fundamentales como el de asociación, el de no ser sujeto a torturas, de no ser objeto de injerencias arbitrares en la vida privada, en el domicilio, en la familia. En general, las reformas otorgan mayores atribuciones a las autoridades en perjuicio de los derechos ciudadanos. En el caso del Código Único de Procedimientos Penales, que se aplica para toda la República, los derechos del procesado fueron acotados y en cambio fueron ampliadas las atribuciones a la policía. También se modificó el lenguaje que se utiliza en el Código. Por ejemplo, antes se hablaba que el procesado tenía derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora se suprime la palabra tortura y se sustituye por técnicas y métodos que atenden contra su dignidad, introduzcan o alteren su libre voluntad. Esa es la frase que se sustituyó por tortura. Esta frase es muy ambigua y se presta a una inmensa gama de interpretaciones que dan al criterio de la autoridad a definir qué es la dignidad. Si sólo la considera desde un punto de vista físico o también en el sentido subjetivo, la dignidad es algo inherente al ser humano o el sujeto que ha cometido un delito es indigno. Es decir, no tiene dignidad. Todas son interrogantes que la ley no responde. Otra de las restricciones a los derechos de las personas es que antes de la reforma, para la detención de una persona se exigía que se subiera una orden de aprehensión. Ahora en el nuevo código se determina que cuando el detenido esté frente al MP o frente al juez, es hasta ese momento que se le va a enseñar la aprehensión y se le va a informar qué autoridad la emitió. Es decir, ahora primero se detiene y luego se le informa. A diferencia de los derechos del detenido o de la persona detenida que han sido restringidos en este nuevo código, las atribuciones para la policía son muy amplias. Son facultades que antes no tenían o que debían estar autorizadas por el Ministerio Público. Algunas de ellas son las siguientes. Es decir, la policía ahora va a poder recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constituidos. Recibir denuncias anónimas, realizar detenciones, informar al Ministerio Público cuando haya detenido a una persona, practicar inspecciones, preservar el lugar de los hechos, recabar evidencias y solicitar informes a personas físicas o morales con fines de la investigación. En cuanto al término que tiene la policía para presentar a un detenido ante el juez o ante el Ministerio Público no se establece. Simplemente se menciona que debe ser sin dilación, es decir, sin demora o tardanza, pero también puede tratarse de una detención temporal y no se precisa el tiempo de esa detención. En este caso también existe ambigüedad y por lo tanto queda a criterio y a discrecionalidad de la policía esa detención. Como se puede ver, estas amplias acciones que la policía puede llevar a cabo en el marco de este nuevo Código Penal implican una clara violación a los derechos humanos y también a quedar a merced de los cuerpos policiales que inclusive pueden detener a cualquier persona aduciendo haber recibido una denuncia anónima. Cuando se aprobó la reforma constitucional penal se decía que la finalidad principal de los juicios orales además de la rapidez de los procesos era que los procesados llevaran sus juicios en libertad, es decir, que la prisión preventiva solo se ordenaría en casos excepcionales o en delitos graves. Pues bien, el nuevo Código tiene una lista de aproximadamente 40 delitos graves entre los cuales está el delito del terrorismo cuya definición es tan amplia que puede caber cualquier conducta como recordarán si no recuerdan de todas maneras les digo que el artículo 139 dice que se le impone una pena de prisión de 6 meses a 40 años a la persona o a quien utiliza sustancias tóxicas armas químicas biológicas material radioactivo o instrumentos que quitan radiaciones explosivas o armas de fuego inundación o por cualquier otro medio violento realice actos en contra de las personas o de las cosas y produzca alarma temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación esa es la definición o el tipo penal del terrorismo pero como vemos ya no solo es por métodos como antes decía explosiones más de fuego sino que ahora por cualquier otro método violento entonces esa esa definición y esa esa frase de por cualquier otro medio la autoridad está llevando la ley a esta ambigüedad tan grande que cualquier acto de protesta que se realice puede ser calificado como delito del terrorismo si se utiliza cualquier tipo de violencia desde luego esta ambigüedad no es casual por otra parte para el distrito federal el año pasado se publicó una cosa que le llaman protocolo de control de multitudes cuya autoría es de Jesús Rodríguez Almeida el secretario de seguridad pública el policía en primer lugar un policía como es el secretario de seguridad pública no puede legislar ni emitir normas que trasciendan a todas las personas porque esta facultad es exclusiva del poder legislativo y él como policía no debió haberlo hecho sin cargo lo hizo y emitió este protocolo que en esencia es para controlar las manifestaciones sean pacíficas o no pacíficas este protocolo dice que las manifestaciones pacíficas serán motivo de acciones de contención para evitar que se desplace de un lugar a otro o que pase por un punto estratégico para lograr mantener el orden público también se deberán o se van a implementar acciones tácticas que se requieran para el control y dispersión de las multitudes violentas mediante mediante el uso adecuado de las técnicas y tácticas necesarias y proporcionales para restaurar la seguridad y el orden público para implementar las acciones que se requieran para liberar el bloqueo de vialidades y dispersar a las personas manifestantes mediante el diálogo y la ejecución de tácticas de control de multitudes con respecto al libre tránsito de los habitantes del Distrito Federal es decir a los automóviles se deberá aplicar lo dispuesto para la liberación de vialidades que en este caso es el uso de la fuerza ante la agresión verbal o física dice que los cuerpos de seguridad y de terceros pero seguramente quiere decir hacia los cuerpos de seguridad y hacia terceros ante la manifestación violenta se usarán tácticas de dispersión de multitudes de disuasión verbal uso de armas no letales y uso de armas de fuego este protocolo realmente es algo pues escandaloso porque en el contexto de este protocolo la masacre de Platelolco de 1968 sería completamente legal porque aduciría que era una manifestación violenta y se tuvo que hacer uso de armas de fuego esto lo prevé el protocolo para las manifestaciones de terror es algo realmente muy 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 grave estas leyes guardan similitud con la legislación antiterrorista española de la época del franquismo que hasta ahora se sigue aplicando también con la ley patriótica en Estados Unidos que permite interceptar comunicaciones privadas y miso judicial previo incluidas las que se realizan por internet o controlar los libros que se solicitan en las bibliotecas y es evidente que se hicieron para aplicarlas en contra de los disidentes políticos a los que se les considera como enemigos identificándolos como terroristas como delincuentes organizados como secuestradores tener una legislación ad hoc especialmente creada para dar rica suelta a la represión sin ninguna limitante obedece también al objetivo que se busca en el estado de excepción que no es solo la suspensión de las leyes sino el establecimiento de un nuevo orden político un nuevo orden político cuyo propósito es la preservación y la protección de los intereses del poder y la aniquilación de sus enemigos el derecho en ese momento ya no es útil para el control de la violencia sino para su desencadenamiento constante y su aplicación cotidiana es un panorama super super sombrío y ya me gustaría que la próxima me invitaran a hablar de otro hotel gracias 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 Gracias.